Ahora sí, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a nuestra llamada de liderazgo de todos los martes. El día de hoy vamos a tener una llamada muy importante porque Oscar Morales de Corporativo nos va a enseñar cómo poder maximizar nuestros reportes a lo largo del mes para ir monitoreando el avance de equipo y todo eso. Tenemos una herramienta súper padre en el back office que podemos filtrar, podemos guardar ese filtro en folders para cada mes estarlo revisando. Nos hace más fácil la vida. Entonces le dije a Oscar cuando conocí esto que le dije que tenemos que enseñarle a todos los líderes porque lo que no se mide no se puede mejorar. Y nosotros como líderes pues tenemos que estar al pendiente de los números, de los avances, de empujar a nuestra gente. Así que pongan mucha atención, tomen nota y muchas gracias por tu tiempo, Oscar. Bienvenido. Hola Mari, gracias por el tiempo, gracias por el espacio que estamos teniendo aquí con este tema. Bueno, como siempre les digo, si ustedes pueden asimilar esta información, este entrenamiento, ponerlo a la práctica, abrazarlo y hacer lo suyo, va a ser mucho más sencillo que las personas dentro de su grupo también lo puedan hacer. Si ustedes no lo hacen, al final del día, a las personas de su grupo es muy poco probable que también lo hagan. Entonces, eso es importante que lo tomemos en consideración. También decirles que hay un dicho que menciona, la información es poder. ¿Están de acuerdo con ese dicho? ¿La información es poder? Totalmente. Pues la verdad es que no. La información no es poder. El poder es que haces con la información. Pero la información en sí hay. ¿Por qué se los digo? Porque la información ahí está. Los datos ahí están. Pero si tú no los utilizas para hacer, para realmente tomar acción en algo, entonces pues simplemente se quedan en información. Pero sí, efectivamente lo que nos dice Mari es, si tú sabes sacar, le aprovecho esta información, pues efectivamente vas a poder sacarle poder. ¿Ok? Mari, ¿me dejas compartir por favor la pantalla? A ver, creo que ya. Listo, entonces ahí estoy. Ok, entonces, primero que nada, aquí en la oficina virtual vamos a ocupar esta oficina virtual que utilizamos para hacer este tipo de entrenamientos. Me gustaría que lo tomaran, que sí tomen nota, pero prácticamente no me voy a tardar mucho para dejarlas practicar, que ese es el tema. Yo creo que lo voy a hacer, pero sí los invito a que para que en cuanto termine esta llamada, ustedes mismos también puedan entrar a sus oficinas virtuales y puedan practicar esto. Así les, como les comento, va a ser sencillo para ustedes, al mismo tiempo que les va a ayudar a dirigir sobre todo a sus personas. Ustedes son líderes y los líderes tienen grupo, ¿verdad? Y pues a ese grupo hay que irnos acompañando. Aquí vamos con, lo primero que les quiero comentar, cuando tú entras a tu oficina virtual, tienes la opción de hacer, de ver el idioma español o inglés, ¿ok? Y a lo mejor ustedes lo tienen en inglés, a lo mejor lo tienen en español, yo ya lo cambié a español, entonces ya todo lo que ven aquí ya está en español. Hay bastante información aquí al inicio, que en esta información del inicio no la vamos a ver el día de hoy, pero pues los invito a que ustedes la vean y que sobre todo le vayan dando clic en cada uno de ellos. Vamos a comenzar en esta ocasión con esta parte de, donde está crear y centro de marketing. Esa es bien importante, esta es la carpeta que debes ingresar el mayor número de veces en el mes a tu centro de marketing y sobre todo al inicio de mes. Muchas veces yo sé que le están diciendo, oye, ¿me pasas el banner de la promoción porque no entré a la llamada y no sé qué y no pude y no entiendo? ¿La promoción cómo es? Explícamela. Ok, para eso aquí tú te deberías estar apoyando de este marketing, del centro de marketing que está aquí. Están todos los países donde tenemos presencia y está dividido en inglés y en español. En el caso de México y Colombia, que también aquí lo tenemos en español y en inglés, pero aquí vamos a entrar al caso de México en español. Y ustedes, muchos, yo sé que muchos aquí en la llamada viven en frontera, entonces también tenemos la parte de Estados Unidos en español. Vamos aquí a la parte de México en español y vean todas las carpetas que hay. Entrenamiento, eventos, imágenes y logo, kit de fiestas de compra turista. Ahorita que estamos teniendo nuestro mes, que estamos teniendo las fiestas virtuales de compra turista navideña. Ah, bueno, aquí están todas las invitaciones que, por ejemplo, Marín me decía, oye, necesitamos unas invitaciones para hacer unas invitaciones padres o shilas, como dicen por allá, de las fiestas de Facebook. Aquí están estas, ya están las invitaciones de compra turista. Aquí lo tienes, kit de fiestas, compra turista navideña. Entonces, nuevamente, entrar al marketing center, entrar a México en español y aquí puedes obtener todas estas partes, todas estas herramientas. Kit de fiestas virtuales. Si tu fiesta virtual es para, este, cuidado de la piel y bienestar, o si tu fiesta es de cuidado del cabello, aquí están, este, cómo usarlos y demás. Hay muchísima información para todas tus kits de fiestas virtuales. Ok, no nada más este, de las que tenemos ahorita, sino de todas. ¿Qué más tenemos? Importantísimas, promociones, promociones. Yo sé, yo sé que una promoción, les cuento, una promoción, desde que la lanzamos hasta que realmente toma uno conciencia y se pone a chambear en ella, pasarán unos, normalmente pasan unos cuatro o cinco días. Depende también del liderazgo, depende de qué tan bien estén conectados con sus grupos y qué tanto les baja el qué. Y además ellos también qué tan conectados están contigo, ¿verdad? Pero en el caso que no estén, en el caso que, o más bien la herramienta que tienes tú para poder ver siempre qué promociones hay, está aquí. Y aquí vas a poder ver promociones y todo lo que tenemos. Todas las promociones que hay, entonces, y aquí es importante, pues obviamente verlas y ver las, este, las opciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí que estamos viendo los parches que eran con envío gratis, dicen, oye, pero me aparece ahí. Bueno, no porque aparezca aquí significa que esté vigente, ¿verdad? Hay que leer exactamente la vigencia de las promociones, este, que quizás aquí no sé, como estamos utilizando el centro de marketing de prueba, pues a lo mejor por eso aparece. Y está en continua, en continua actualización. Y aquí los puedes leer, lo puedes leer, lo puedes leer. Y aquí, este, habla también de la, de la compra navideña. O sea, las promociones que están aquí, es lo importante de aquí, lo sacas. Ok, déjenme ver si por aquí hay. También tenemos otro, otra carpeta muy importante que son los reconocimientos. Aquí los reconocimientos ya están incentivos. Si lograste 3 or free, si lograste 6, si lograste 9, si lograste nivel 1, nivel 2, si lograste el club del 15%. Aquí tú puedes sacar todos estos banners que están hechos por, por, por el área creativa de la compañía. Entonces están manteniendo la imagen, la manteniendo, siguiendo la, la, las, las líneas de la marca, los colores, todo eso. Para, para, al final del día, para que se vean todas las publicaciones que hagan, se ven muy profesionales. Les he de ser honesto también a ustedes como líderes. De repente hay algunas publicaciones muy charras. De que hay muy buena intención de querer reconocer algo. Pero luego los diseños no necesariamente se, este, se, que se hacen por fuera. Son los que, son los que están cuidando la marca, ¿no? Aquí los puedes cuidar muy, muy bien si utilizas todos estos, todo lo que tenemos para ti. Los rangos, bienvenida socia de marca, bienvenido socio de marca, para los nuevos, bienvenido a la familia, el director, todos los rangos que hay aquí. Aquí es muy importante también que los puedas utilizar. Viaje de incentivo también, que tenemos los, los del viaje de incentivo ya terminaron, ya, este, ya terminó la calificación del viaje. Aquí estaban todos los reconocimientos. Y les quiero, ah, voy a regresarme también al tema de incentivos. Porque también, eh, quiero cuidarlos a ustedes, quiero que también ustedes se cuiden. Cuando, cuando uno califica a estos bonos, a estos incentivos, quiero decir, eh, de repente vemos que calificaste, no sé, al, 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 al incentivo de clientes preferentes nivel 2, por ejemplo. Ok, entonces aquí está el, el, el logo, incentivo nivel 2, incentivo de, ¿qué significa este? Dice que ganaste el incentivo de BPC más 3 or free, aquí está toda la información que, que requiere, que tiene este, este incentivo. En algunas ocasiones, eh, hay veces que el, que el socio de marca le pone a su, dentro de los reconocimientos. Ey, esta persona ganó el bono de 7 mil 500 pesos, felicítenla. Cuidado ahí. El, el, cuando tú pones cantidades monetarias en tus publicaciones, es probable que después el área de compliance te busque y te diga, borra esa publicación. Porque no estamos autorizados a, a poner montos en, en las redes sociales. A lo mejor no te van a decir nada. Pero yo, sí, sí les recomiendo que mejor como ustedes, como líderes, pongan el ejemplo. Y, y utilicen estos banners donde ya están oficiales. Y así ya no, ya ustedes no se meten en problemas de que si ganó 3 mil, 2 mil 3 mil. Por ejemplo, el bono de 9 clientes, que está aquí también. El PPC Plus. Nosotros internamente sabemos que en México es un, es un bono de 2 mil 300 pesos. Pero no lo ponemos aquí en, en el reconocimiento porque, como les comento, no es algo que se tenga que compartir, en, en, que se tenga permitido compartir. ¿Ok? Y ahora, vamos a, ahora sí a pasar a los, eh, vamos a pasar a los, a los reportes. Entonces, esto es la parte de, de, del Marketing Center. ¿Ok? Ya lo tienen aquí visto. Incluso si, si se preguntan, oye, en Estados Unidos, ¿cómo está el plan de compensación? Ah, bueno, aquí lo pueden ver y demás. Sale todo esto aquí. Este Marketing Center es muy importante. Y sobre todo cuando vean en las publicaciones que hacemos en, en, en Neora News. Eh, que es el canal de WhatsApp. Que espero que todas, a todos los que estén aquí les estén llegando sus notificaciones de Neora News. Y si no, pues bueno, este, veamos que, 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 que aseguremos en eso. Eh, les decimos ve al Marketing Center y lo, este, y ahí lo, lo pueden ver. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora vayamos ahora sí a la, a la segunda parte que es los reportes. ¿En dónde están esos reportes? Aquí, donde, este es el, donde está, sigue. Panel de líder. ¿Ok? Y ahora sí, aquí vamos a hablar de números. En el entrenamiento que nos dio Mari, la, la llamada de directores élite y superiores. Nos decía, tienes que checar cuántos son los, cómo son tus números. ¿Cuál es el volumen de clientes? ¿Cuántos clientes se inscribieron en tu grupo? Entonces, aquí directamente es muy sencillo y muy rápido. O sea, si, 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 si. Si nosotros les dijimos esa, esa información es porque estaba, era muy sencillo sacarla. Aquí, donde entras luego, luego a tu, a tu panel. Miren, aquí está este reporte que es de volumen. ¿Ok? Y aquí ya te dice, ah, ok, fíjate cómo viene la tendencia. Tu PQB, en septiembre fueron 6,338, en octubre 3,300. ¿Qué es el PQB? Lo que le has vendido a tus clientes, en lo personal, en las ventas de tus clientes. ADB, tu volumen de autoenvío, 140 en septiembre, 365 en octubre, fue a la alza. LQB, 61,134 en septiembre y 50,821 en octubre. Pero aquí vean que aquí abajo está otro LQB. Que este LQB es aplicando la regla del máximo volumen. Por eso está así, MBR, que es Maximum Volume Rule, o la regla del volumen máximo. Que depende del rango, donde estés, te dará el 40% o el 30% cada rama. Luego aquí tenemos el GQB, que es 61,231 en septiembre y 51,146 en octubre. De igual forma, aquí está aplicada la regla del 60% o 40%. Esta parte, por supuesto que no la vamos a ver hoy, quizás, pero si quieren verla posteriormente, el tema de las reglas del 40, 60, 30 y demás, lo podemos ver, por supuesto, pero para no desenfocar la llamada, simplemente aquí es que entiendan y que vean este reporte donde estamos hablando de los volúmenes y demás. ¿Ok? Luego tenemos... Ah, bueno, y aquí puedes sacar precisamente esos volúmenes diarios, ¿no? Por ejemplo, si tú sabes aquí que el GQB fueron 61,000, pues se trata de sacar, puedes sacar un volumen diario, 61,231 y en septiembre fueron 30 días. Tuviste 2,041 puntos diarios. Luego, este... Oscar. ¿Sí? Perdón que te interrumpa, pero ese punto quiero hacer como un paréntesis porque todos buscamos recalificar o se trata de avanzar siempre, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes como líderes tengan en cuenta el promedio diario que deben de entrar de puntos a su organización. Generalmente se conserva, se comporta más conservador los primeros 15 días, que no debiera de ser así, o sea, porque tenemos que aprender a trabajar desde el día uno para tener un buen cierre de mes y enseñar a los equipos a empezar desde el día uno. Pero la segunda quincena es donde empieza a subir el promedio diario. El día 23 que cortan los autoenvíos, la mayoría se da un brinco. Y es donde nosotros podemos ya estimar cómo vamos a cerrar. Porque si tú no tienes estimado tu promedio diario de los puntos que entran, pues no vas a saber con qué rango vas a cerrar. Siempre va a ser como una sorpresa y te vas a quedar arañando. Ha habido tragedias que te quedas a 1,000 o 2,000 puntos de un rango importante, un bono momentum. Y nada más por no tenerle calculado, decir, ¿sabes qué? Son 1,000 puntos, pero obviamente si las trabajas desde el día 15 y lo estimas, puedes hacer un poquito de apretón y cerrarlo. Entonces es bien importante que tengan ustedes el promedio diario de puntos que deben de entrar a su organización para ir dándole un tanteo a su cierre de mes y saber si están a tiempo. Porque si quieres levantar 1,000 puntos el día último o 2,000 es imposible. Pero si empiezas 15 días antes, es súper posible. Entonces es bien importante tener en cuenta el promedio diario. Gracias, Oscar. Mari, y de hecho, ¿sabes qué? Aprovecho para decirles, la compañía muy inteligentemente, ahí es donde te das cuenta que estamos con líderes de vanguardia, con Damon, con Amber y todo el equipo, buscando precisamente lo que dices, porque sabemos que normalmente pasa, que sí, efectivamente, la primera parte del mes es, andamos, no, 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 perdón, que muchas veces al final del mes no estamos tan puestos con las pilas, con la energía y demás. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lanzando la promoción de los cupones que expiran el 10 de noviembre. Entonces, ahí estamos, pero en realidad lo estamos haciendo por el beneficio de ustedes, ¿eh? Para que tengan un cierre que no sea cardíaco, un cierre que no sea estresante, sino más bien sea un inicio de mes muy bueno para entonces mantener esa tendencia y ustedes aprovechen esa promoción, ¿verdad? Entonces, ahora, con eso, ¿qué les quiero decir? ¿O dónde se debería haber reflejado? Se debería haber reflejado en que al inicio de mes sus números, su promedio mensual de GQB y de LQB subiera, se incrementara. Eso significa que están teniendo efectividad con la promoción, que seguramente sí, ¿verdad? Porque están muy al pendiente de sus cupones y usarlos. Que es el otro, la otra parte aquí que es, el otro reporte que es muy importante ver, son las nuevas inscripciones. Las nuevas inscripciones que es bien, bien importante. Aquí nos habla de septiembre, octubre y noviembre. ¿Cuántos nuevos brand partners, cuántos nuevos brand partners tengo yo personalmente? ¿Cuántos clientes preferentes nuevos tengo yo, tengo en lo personal? Septiembre, octubre y noviembre. Y esto, ¿cuántos nuevos socios en mi equipo tengo? ¿Cuántos nuevos socios en mi equipo tengo en septiembre, octubre y en noviembre? ¿Y cuántos nuevos clientes tengo también en mi equipo? ¿Ok? Esas son métricas muy, muy importantes a considerar. Porque, pues bueno, si no hay nuevos socios y nuevos clientes, pues no hay sangre. Es como flujo. Como flujo. Porque los nuevos, o sea, nosotros realmente funcionamos, nuestro negocio y nuestro crecimiento a largo plazo depende de los nuevos, de los nuevos socios que traigamos. Porque los nuevos socios cuando entran, entran con pilas. Yo creo que podría decirle que entran sin complejos. Entonces, buscan rápido el avanzar y eso nos ayuda. Conforme vamos avanzando, nos vamos a ir a tolar. Y por eso es que el desarrollo personal es tan importante. Porque cuando vamos avanzando, nos vamos hablando de otra forma, exigiéndonos más. Entonces, por eso es que queremos definitivamente buscar nuevos socios y nuevos clientes todos los meses. Oscar, ¿puedo hacer otro paréntesis? Perdóname si te interrumpo, pero sí. Dale, dale, dale. Es información padre complementaria. Mira, yo pienso que las dos vertientes de crecimiento, uno son los ingresos nuevos que tienen ustedes que revisarlos como líderes. Y si están muy bajos, hacer estrategias para hablarles de reclutamiento, invitar a las más reclutadoras a tus juntas de equipo, para dar tips. O sea, son cosas como que pueden hacer para aumentar el reclutamiento en sus equipos. Porque si no hay sangre nueva, no hay crecimiento. Y otra cosa es que cada uno de ustedes ya debe traer una, dos, a cinco, seis, siete directoras o más directoras a algunos de ustedes. Yo les recomiendo que tomen el puntaje de sus directoras mes con mes. Puntaje de GQB y de LQB. Hagan un inventario. Yo también tengo mi inventario de líderes. ¿Por qué? Porque de un mes a otro, tú sabes quién va para arriba y quién va para abajo. Y las que van para abajo o las que se están manteniendo, siempre es bueno que les echemos una llamada y le digamos, oye, ¿cómo vas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Hay que hacer estrategias? ¿Están haciendo Facebook parties? No, pues no. ¿Están haciendo esto? No, pues no. ¿Y tienes juntas de equipo? No, pues no. Entonces, ahí es un foco rojo que es un equipo, es un director que se te va a caer. Entonces, es bien importante que llevemos los puntajes de nuestros líderes en potencia, que son los directores, para que tú veas cómo van avanzando, si están estables o si están creciendo. No importa que crezcan de poco a poco, pero que realmente, que crezcan o que estén estables. Pero si van para atrás, para atrás, siempre hay manera de hablar con ellos y ver qué están haciendo o qué no están haciendo, porque se están quedando ahí, ¿no? Gracias, Oscar. Gracias a ti, María. Entonces, aquí el siguiente punto que queríamos tocar son con respecto a ejecutar reportes. Ejecutar reportes que lo que vamos a irnos es al árbol de colocación, ¿ok? Árbol de colocación y ahí nos va a ayudar a mirar muchas cosas, ¿verdad? Aquí, si quieres ver el cierre, simplemente cambias el mes de, al mes que quieres ver, que es octubre de 2020. Y como decía María, aquí puedes filtrar por muchas cosas. Ah, yo no. El filtro que aquí, puedes utilizar este botón que es filtros, y ahí te puedes ver quiénes son, a lo mejor quiero ver quiénes son de los directores Premier y Rango Superior. Y a lo mejor lo quiero ver que, este, de, no sé, de algún país en particular, de, no sé, de Estados Unidos, por ejemplo. Aplico ese filtro y ya me dice quiénes son mis socios de Estados Unidos, de rangos de Director Premier y Superior, que simplemente aquí me aparece Mini Mouse. Eso nos ayuda nuevamente a que sean mucho, mucho más productivos y ver a quién le dan seguimiento. Esto, así como está, incluso le pueden decir grupos guardados. Y aquí le das, que quieres salvar un grupo y lo puedes crear ese grupo. Sobre todo cuando eres líder que no necesariamente estás trabajando con un grupo, o sea, no necesariamente estás trabajando con tus frontales. A lo mejor estás trabajando en profundidad con alguien. Y pues para ir checando a esa persona, el desempeño, bueno, entonces mejor creas todo un grupo de los que estás trabajando y así ya sabes fácilmente cómo puedes, este, irlos midiendo, ¿verdad? Sin necesidad de esperarte al final de mes o sin necesidad de irte uno por uno. Chicos, ya, ya es. Rápido, chicos, por favor. Ok, luego, ¿qué otra cosa tenemos? Otro reporte que queremos ver aquí es con respecto a los clientes. Veamos aquí al reporte de clientes. Cuando uno va a su reporte de clientes, puedes ver varias cosas, por supuesto. Aquí voy a poner el... Ah, todos estos botones que están aquí, como pueden ver, cuando me desplazo por encima de ellos, aparece esa manita, así. ¿Qué significa? Que si le doy clic, puede, este, hace una función. Aquí le voy a dar clic sobre, sobre este, sobre aquí, sobre donde dice ADB, que me lo está ordenando de mayor a menor. Y le doy clic y me lo ordena de menor a mayor. O sea, me lo ordena de diferentes formas. Ok, sobre todo porque cuando uno tiene, este... Vamos a poner aquí a los... Es más, me voy a ir ahorita nada más, por ejemplo, a esta columna que dice envío automático al mes anterior. ¿Cuál es el mes anterior? Pues el mes de octubre, ¿verdad? Vamos a ver cuánto lo filtramos por ADB. Y aquí dice que todas estas personas, este, metieron un... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas, metieron autoenvío, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok, si esas personas los quisiera desde este momento decirles, oye, este mes tienes un 10% de descuento y si quieres aprovechar el cupón todavía de cientos... Ah, no, cierto, el cupón es solamente para inscripciones, perdón. Pero si les quiero decir, tienes un 10% de descuento en este mes, aquí selecciono estas personas aquí y directamente les puedo mandar un correo electrónico, aquí, donde dice enviar mensaje. Para esta función tienes que tener pagado tu Edge. Si tienes pagado el Edge, tienes activa esta función porque esta se llama comunicación con su equipo o Team Communicator. Le das enviar mensaje y creas un mensaje. Y aquí ya le dices prescrizamente, este, te gustaría o tienes un... Oigan, nada más que yo cometí un error, Oscar, porque haz de cuenta que yo estuve mandando mensajes el mes pasado y le puse seleccionar todos y yo pensé que me seleccionaba a todos los de esa hoja, ¿no? Te selecciona a todos. Entonces les mandé correos a todos y no, hombre, un mensajerío y un... No, yo ya pagué mi ADO, yo ya a todo el mundo, ¿no? Pero, bueno, nada más para que no les pase y manden mensajes a todos, todos, todos. No, pero eso estuvo bien, Marica. Pero dime si no creaste también como que qué pasó, qué pasó. Sí. Exactamente, para el punto de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces aquí pueden ver que están todas estas personas que yo seleccioné. Y entonces aquí les puedes mandar un mensaje. Tienes un descuento en este mes. Ahora, les quiero recomendar o es casi, casi pedir que cuando pongan aquí en los mensajes, en los asuntos, no vayan a usar caracteres especiales como porcentaje, como gato, como arroba. Ninguno de estos caracteres especiales porque si tú los usas, aquí, es más, ni siquiera acentos, porque muchas veces eso lo que hace es que manda a spam o a correo no deseado el mensaje que tú quieres mandar. Entonces, por favor, tienes un descuento este mes en Eora, por ejemplo. Y aquí le puedes decir, no sé, este mes de noviembre, en noviembre tienes, aquí sí puedes escribirlo, un 10% de descuento en cualquier producto. Lo que quieras. Aquí ya necesitas, pues, tú poner tu granito de arena y tu creatividad, ¿no? Incluso este mensaje se puede hasta personalizar, ¿no? Con las letras, los tamaños y demás. Como una buena, este, pues, como un mensaje. Le puedes incluir imágenes, le puedes incluir links, le puedes incluir videos, varias cosas que puedes hacer aquí en este correo. Este, pero la idea, pues, obviamente es, incluso hasta le dices aquí si te quiere enviar una copia. La idea es que lo utilices, por supuesto, y te adelantes en el mes. Voy a buscar, voy a eliminar este borrador. Se pueden quedar como borradores y demás. Y ya lo puedes tener, ¿ok? Y, finalmente, me voy a regresar aquí nuevamente al árbol de colocación. Porque, como decía Mari, un reporte importante que se ejecutó ella fue de este mes de octubre que cerró. Aquí donde puso el filtro. Dijo aquí, aquí, por ejemplo, califica para comisión. ¿Qué es que no califiquen para comisión? Y, pues, a lo mejor a estos son a los que les mandas un correo porque no están calificando para comisión. ¿Ok? O en su defecto. O en su defecto. A lo mejor, este, lo que estaba viendo es que en este mes de, este, por ejemplo, no sé, podríamos tener a los directores, a los puros directores nada más, a los puros directores de todo, de todo el, de todo el, de todo el árbol. Bueno, que aquí nada más me puso a James Bond. Déjenme ver si, 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 voy a buscar otro filtro. Directores y socios de marca Premier y socios de marca Élite. Ahí estoy seleccionando a varios. Y, este, vamos a suponer que aquí me hubiera aparecido alguno que tuviera ADB cero. Ah, bueno. A eso, pues, precisamente les mando un mensaje diciéndoles, ¡Ay, te falta todo tu envío! Pero es nada más es cuestión de que lo seleccione aquí y ya, y listo, los mando. Entonces, este, creo que con eso tenemos para, para jugar, aunque sea en este mes, con estos, con esos poquitos reportes que podemos ver. Como pueden ver, ustedes pueden construir muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas aquí, incluso, este, puedes personalizarlos aquí. Puedes personalizar reportes, que el día de hoy, pues, creo que no lo vamos a hacer, pero, pero que sí lo puedan ustedes verificar, ¿ok? Aquí, para finalizar, ¿qué otras columnas puedes ver? Déjame ver, socios... Ah, este reporte, el que dice reporte de PPC y TPC. ¿Quiénes están? Igual aquí lo puedes filtrar. Y dice, ok, ¿quiénes tienen nivel 1 de Team PPC? Y también hay los filtres, y aquí no, no hay, no, no encontró a ninguna, a nadie. Ah, le puse nivel 2, le voy a poner nivel. Ah, no, sí, nivel 1 lo había puesto. ¿Ok? Y de nivel PPC, los, los PPC, que son los de, los de, ¿quién tiene 6? ¿O quién tiene 9? Ah, pues, estoy poniendo noviembre, pongo en octubre. Ya me dice, estas, estas personas están aquí con, calificados para, este, con los 6 clientes. Entonces, son PPC, también puedes filtrarlo por PPC Plus. ¿Quiénes te hicieron 9? Incluso puedes cambiar el mes, ¿ok? Ese también es muy, muy importante porque todo el mundo estamos buscando quiénes se hace nivel 1, nivel 2, nivel 3. Este, y logrando sus 9, ¿ok? Ok, este, bueno, Mari, creo, creo que para comenzar en esa parte, creo que estamos bien. No sé si quieres agregar algo. Sí, muchas gracias, Oscar. Gracias por tu tiempo. Más que nada, quería que nos compartieras, tú que sabes encontrar los filtros, cómo guardar en folder, los criterios que uno busca para tener control de los equipos. Eso se me hizo muy, muy interesante, que honestamente yo no lo conocía. Y también, este, poder irnos a los reportes de PPC para ver cuántos clientes y empezar a mandar correo del día 15 en adelante. Muy bien, llevas 4, vamos por el 6, pero queda mucho mes, vamos por los 9. O sea, ese tipo de información nos sirve para poder empujar los números. Y si sabemos hacer trabajo consistente durante todo el mes, más empujar equipo, pues podemos lograr más cosas y lograr cierres más generosos y rangos importantes, ¿no? Entonces, nada más quiero pedirles que enseñen a sus equipos, sobre todo a los directores. Es bien importante que desde directores empiecen a trabajar sus reportes, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, el éxito no es casualidad. La administración de un negocio es bien, bien importante, tanto como la actividad. Si nos vamos a algún negocio tradicional, pues ustedes saben que sin administración truena. Entonces, el saber administrar nuestros negocios es bien importante. Yo tengo un cuaderno especial, digo, la verdad, disculpen ahí mi cuaderno de 10 pesos, ¿no? Pero la verdad es que me gustan engrapados porque los de resorte siempre se me salen las hojas. Entonces, engrapados bien padre porque no se te sale nada. Y les quiero compartir cómo yo hago mis reportes. Hagan de cuenta que aquí pongo octubre, que es el mes, todos mis socios directos. Y también tengo de repente líderes que se les va el upliner y que te dicen, Mari, por favor, quiero trabajar contigo. O sea, adoptados que me buscan y mis directos, siempre llevo yo la lista, sus PPCs. O sea, ya que cierra el mes hago esto, ¿eh? Ya que cierra el mes para revisar cómo terminó ese mes. También, por ejemplo, en cada hoja nos muestra de 25, 50 o 100 socios. Entonces, está muy padre porque yo le pongo de 25, de 50 y ya sabes cuántas hojas hay de 9 clientes. Entonces, dices, ¿sabes qué? Por ejemplo, en la organización, 250 personas hicieron 9 clientes. O sea, eso tener en mente como líder, o sea, cuántas personas de tu equipo hacen 9 clientes, cuántos llegan al club 15%, cuántos hacen 6, cuántos hacen 3, para poder crear estrategias y ayudar a la gente a llevarla a más, ¿no? Entonces, yo pongo la cantidad de clientes, pongo el nivel de equipo si es que hicieron, pongo el rango, el club 15% y en este caso el viaje, ¿no? Que fue que cerraron el viaje, a ver cuántas personas directas llevo al viaje. Y también es importante que lleves el volumen de tus líderes. Yo llevo el inventario de mis líderes, de LITI Superior, ayúdenme con sus micrófonos, por favor. De LITI Superior, yo les recomiendo que ustedes, ¿quién tiene el micrófono? Sí, Ani, a ver Ani, no lo puedo cerrar, ahí está. Este, de LITI Superior, ustedes llévenlo de directores para arriba. De directores para arriba lleven su inventario. Entonces, aquí le pongo su LQB, su GQB, su rango, y le pongo flechita para arriba. Si creció, me voy a, por ejemplo, a septiembre, ¿no? Y ya veo los volúmenes de septiembre, octubre, y ya digo, creció. Le pongo flechita para arriba. Y si fue para abajo, le pongo flechita. Entonces, yo ya sé dónde están mis focos rojos. Yo ya sé la gente que va para abajo, o la que va para arriba, o la que está estable. Entonces, esa medición de líderes y de directos, que es tu LQB, es súper importante para el crecimiento y para planear estrategias de equipo. ¿Sale? Nada más quería compartirles ya por último, o sea, lo importante que yo llevo de mes a mes para tener como una radiografía y saber dónde está el foco, dónde está la oportunidad, dónde está, quién se está quedando para crear estrategias, etcétera, ¿no? Y bueno, era todo lo que queríamos compartirles, la parte del back office, y pues lo que yo llevo en práctica. Yo sé que hay gente muy tecnológica que le gusta llevarlo en, que exporta las hojas de Excel, o sea, yo soy a la antigüita en cuadernito, pues ni modo, pero lo importante es llevarlo, ¿ok? Entonces, muchas gracias por conectarse equipo. Los invito, por favor, a que unamos esfuerzos y convoquen a la mayor cantidad de gente posible a nuestra llamada a las 12. Estamos a una hora 20 minutos, pero empezar el mes con emoción, con ganas, que a todos nos queden claras todas las promociones, con la energía, con los tips de los líderes que están encabezando la organización y marcando el ritmo y el paso y el ejemplo, es súper importante que todo tu equipo esté ahí. Así que nos vemos en una hora 20 para arrancar nuestra llamada de inicio de mes del Dream Team, ¿sale? Muchísimas gracias por conectarse y cualquier cosa ya saben que estamos a sus órdenes. Que tengan un bendecido inicio de noviembre equipo. Nos vemos el próximo martes para seguir creciendo, ¿ok? Saluditos. Gracias Mari, bye.